hola qué tal amigos les saluda rocío chamochumbi de haz tu propiedad ahora me encuentro en la organización los girasoles de guampaní para mostrarles esta casa que estamos obteniendo y ofreciendo en exclusiva para ustedes bien voy a empezar a ingresar hacia la propiedad miren en la parte de abajo tiene un pequeño mini departamento así auxiliar es un mini departamento que tiene su salita comedor la cocina un baño completo y también por acá una habitación amplia por aquí vamos a ingresar hacia la parte principal de la casa esto es una pequeña terraza miren la vista toda área verde es un tema espectacular estamos ingresando a la propiedad hacia la parte izquierda encontramos la sala tiene ahí su chimenea luego ingresando hacia el lado derecho tenemos el comedor es otro ambiente diferente también es bastante amplio esta es la cocina cuando la cocina viene con sus muebles altos y bajos acá tiene esta pequeña isla de como comedor de diario para este lado el tema la refrigeradora un patio para atender tenemos la lavandería aquí directo de la cocina tenemos un pase hacia el jardín un área verde que está cercana y que tiene un ingreso independiente que va hacia dos departamentos en la parte superior ahora ingresando tenemos acá un baño un baño completo que también estaba como un rol para un baño de visitas y aquí tenemos la habitación principal para que ustedes puedan ver la amplitud del ambiente de esta habitación que está en el primer nivel el baño del cuarto principal muy bien seguimos avanzando y nos vamos a ir hacia el segundo nivel de la propiedad muy bien seguimos subiendo y en el segundo nivel de la propiedad encontramos esta sala de estar también con vista externa acá vamos a encontrar tres habitaciones hacia el lado derecho un baño que se comparte con todos esta es una habitación esta es una segunda habitación esta habitación tiene por ejemplo acceso hacia una terracita y hacia un mini departamento que se encuentra en la parte superior y tenemos una tercera habitación más todas las habitaciones son bastante amplias como se podrán dar cuenta pueden utilizarla también como para un cuarto que acompaña a un estudio voy a subir hacia la parte independiente de la propiedad que se ingresa por el costado para poder mostrarles un mini departamento que también está implementado para poder alquilar a la casa viene con tres unidades inmobiliarias a las que se puede arrendar a pequeñas familias por ejemplo este departamento tiene su salita comedor por acá su cocina y tiene dos habitaciones normalmente este a esta propiedad que alquila entre 900 a 1000 soles está generando un ingreso adicional a la propiedad o si es que son varios en la familia podría ser para un matrimonio joven de uno de los de los hijos no saliendo tiene su tarjeta y también tiene su lavandería y voy a ingresar hacia la última unidad se encuentra en la parte de atrás de la vivienda por aquí ingresamos con el departamento aquí tiene un dormitorio dormitorio una salita comedor con cocina otro dormitorio más y su respectivo baño como les decía el área de terreno son 200 metros cuadrados pero ocupada 300 a un poco más porque han sabido aprovechar la estructura y el tipo del terreno no que se encuentren toda una esquina todos los documentos se encuentran en reglas la asesoría legal pueden hacer con nosotros se pueden comunicar al 9 40 215 027 para mayor información para poder visitarla poder enseñarle todos los ambientes la estructura y las ventajas de esta propiedad muy bien gracias por estar ahí gracias por seguirnos compartan y hasta la próxima